El lunes que viene, sobre las 9 y media de la noche, vamos a empezar un programa nuevo en el que repasaremos todo lo que es importante y vamos a comenzar con los niños, con esta idea, la sociedad se está aprovechando de los más pequeños. Ustedes dirán, aquí y ahora. Les esperamos. Necesitamos su opinión. Si piensa que los niños están indefensos, llame al 597 38 53. Si piensa que no, al 597 32 64. Llame ahora. El próximo lunes, sobre las 9 y cuarto, aquí, en Telemadrid. Te digan lo que te digan, solo la leche fresca pasteurizada tiene todas las vitaminas de la leche. Se pongan como se pongan, solo la leche fresca pasteurizada tiene todo el sabor de la leche. Este sello lo garantiza y solo lo tiene la leche fresca pasteurizada. Envía dos logotipos de cualquier marca al apartado de correos 416 de Madrid. Entrarás en el sorteo de cuatro coches. Leche fresca pasteurizada. La única que lo tiene, todo. Estas son las reservas de agua de Madrid. Solo un tercio. La sequía no es ningún cuento. En varias ciudades españolas ya se han impuesto limitaciones al consumo. Ahorrar agua es vital. Porque, mientras no llueva lo suficiente, esto es lo que hay. Ahorre agua. No hay más remedio. Busque Norpol. El largo sabor de la botella larga. Un chupito. El de la botella larga. Un chupito. Norpol. Licores frutales.